Otra de las modalidades de longboard es el freestyle dancing, esto consiste en con la tabla hacer la mayor cantidad de trucos posibles usando creatividad y imaginación. Freestyle básicamente son sólo los trucos y dancing son todos los trucos que se hacen bailando encima de la tabla. Dentro de la modalidad de freestyle hay muchos tipos diferentes de trucos, hay trucos de show beat, hay trucos de flip, hay trucos que se hacen agarrando con la mano, dentro de estas categorías veremos unos cuantos de ellos y algunas variaciones, por ejemplo empezaremos haciendo un truco súper básico llamado no show beat, este es un truco de lanzamiento, eso quiere decir que utilizaremos el pie derecho y el pie izquierdo para lanzar la tabla y a la vez que la lanzamos tenemos que saltar encima de ella, es un truco bastante complicado de caer, requiere un nivel de experiencia medio por lo menos. Ahora veremos algunos trucos de los llamados desde los de agarre, el más básico de todos que es el llamado boneless que le podemos utilizar para subir bordillos que esto nos vendrá muy bien cuando vayamos haciendo cruising por la calle. Consiste en agarrar la tabla por el medio, bajar el pie delantero y saltar. Otro de los trucos muy útiles y muy vistosos y también muy fáciles es el 360. Hay otro tipo de trucos que son los trucos de flip, son en los que la tabla da vuelta sobre sí misma. Ahora vemos otro de los más fáciles y básicos que es el Ghost Ride Flip. También hay otros trucos llamados manual que son los que son de equilibrio encima de la tabla, eso quiere decir que cuando vamos en la tabla en una posición de equilibrio donde solo tocan un eje, el eje delantero o trasero. En caso de ser delantero se llamaría nose wheel y en caso de ser el eje trasero se llamaría manual. Os lo muestro. Ahora veremos un nose manual, lo que es lo mismo hacer un manual con el eje delantero. ¡Suscríbete al canal!